Sexta jornada de este Dakar 2020 entre Haïl y Riyad. 478 kilómetros de especial para un total en esta jornada la más larga hasta el momento de 830 kilómetros. En los camiones, la etapa más larga, como decimos, del rally ha sido demasiado dura para Eduard Nikolaev. Después de haber realizado un gran esfuerzo para reparar su camión a primeras horas de la mañana, el resultado no duró mucho tiempo y ahora el vigente campeón está fuera de competición. Martin Masi, que empezó en quinta plaza la jornada, es su sexto Dakar como piloto y tiene como objetivo mejorar la quinta posición que consiguió hace dos años. Aquí le vemos adelantando a Patrice Gagust. El checo ha sido sexto a bordo de su Big Shock y Beko Power Star. Aless Lopraes no ha subido al podio desde 2007. El año pasado terminó quinto. Hoy ha sido 20 minutos más lento que el líder, pero es cuarto en la general, pese a todo. Gerard Derroi ya no es piloto en el Dakar, pero ha fichado a su compatriota Janusz Van Kasteren para ser su protegido y de momento es sexto en la general. Dmitry Sovnikov ganó la etapa de ayer. El equipo Kamas 501 hoy no ha podido mantener el ritmo en las dunas, pero ha sido el cuarto y es séptimo en la general. Sergei Biasovic ha sido el primer líder de este rally y sobre sus hombros continúa la responsabilidad de frenar a los rusos. Hoy ha sido tercero a 12 minutos del líder y también es tercero en la general. Para Anton Shivalov, este es su cuarto Dakar con Kamas y está tratando de mejorar la quinta posición. Su mejor resultado en un Dakar en estos momentos es segundo. Andrei Karginov consiguió la victoria en 2014 y da la sensación de que es el piloto elegido para este año. Es su segunda victoria de etapa en 2020 y mantiene el liderato en la categoría de las bestias del desierto, los camiones.